Buenas tardes amigos, mi nombre es Nema Martínez Rosales, soy de Telebachillerato de Cerro Azul del área físico-matemático 5ºC del grupo 1. Estoy nuevamente con ustedes compartiéndoles un nuevo video de física. El cual nuestro problema es, un cuerpo es lanzado rápidamente hacia arriba con una velocidad de 108 km por hora, en que tiempo su velocidad será de 10 metros sobre segundos. Lo primero que tenemos que hacer es todos nuestros datos. La velocidad inicial es 108 km por hora. La velocidad del tiempo no la sabemos, es la que queremos encontrar. La velocidad final es 10 metros sobre segundos. Ahora, sacaremos la velocidad inicial, que 108 km por hora, que es 108 km por hora, por mil sobre kilómetros. 108 km por hora, que nos da como resultado a 3. Ocupamos la fórmula velocidad inicial menos velocidad final, sobre incremento de tiempo. Lo que están dividiendo pasa multiplicando, lo cual es velocidad inicial menos velocidad sobre tiempo, sobre gravedad. Incremento de tiempo que es 10 metros sobre segundos, que es 10 metros sobre segundos, menos 30 metros sobre la gravedad, que la gravedad es de menos 9.8 metros sobre segundos. 10 metros sobre la gravedad, que es 10 metros sobre el tiempo. A ver, esto es el incremento del tiempo. Este es el que acabamos buscando, dos coma cero cuatro segundos. Gracias amigos, esperen que les haya gustado hasta la próxima. ¡Gracias!